Sor Pascalina Lettner trabajó mano con mano con su santidad el Papa Pío XII. Su excelencia el apostónico nuncio Eugenio Pacelli. Hermano Pascalina de la Orden de las Hermanas de la Santa Cruz de Mésiter. Por lo tanto el Estado debe mantener neutralidad ideológica y la autonomía de donación a las comunidades religiosas. 40 años dedicados en cuerpo y alma a su pontificado. La poderosa sierva de Dios. ¿Y cuándo nos marchamos a Roma? El Vaticano no es lugar para las mujeres. El viernes a las diez y media en Fe en el Cine. 13TV. Más que una televisión. 1423. Más que otra Sacristas en Fe en el Cine. 1423. Más que otra Nicolas. Gracias.